¡Silencio! ¡Silencio! ¡Que Rope Rope se da! Guantorena viene con el corazón, con el corazón viene Guantorena en primer lugar En primer lugar para Guantorena, viene en primer lugar Guantorena Entra en primer lugar Guantorena, Guantorena con el corazón Guantorena con el corazón en primer lugar En primer lugar con el corazón para Guantorena Rogelio, Pedro, Mario, Gutiérrez Vamos para la cama, venga para la cama Eso, en la moto, venga para acá, venga para acá Por aquí, por aquí, por aquí Eso es, entre, entre Eso es Ok No se metan conmigo que yo no me he metido con ustedes Es una moto que me va a gustar, que es pasillo Me voy ¿Usted quiere morirse? Para allá No Pues nosotros tampoco tenemos Todos van a tener aquí a escuchar Radio Mazorra presenta música de la hierro Manolito Manolito es Es el personaje este de Gutiérrez Es un homenaje a Manolito que todos conocemos Y es hecho para Para hablar un poco más sobre las cuestiones de estas De la enfermedad, de la COVID y todo lo que pasaron Muchas personas en el camión Yo Estoy realmente emocionado Porque Porque un personaje Tan carismático Llegó a la BT Tan lindo Tan Tan lleno de amor Y que yo conocí desde la Desde que estaba en la secundaria Y desde que hacía mis viajes en la 12 y 4 O para Para la ENA Y regresaba De la escuela Lo veía Y lo veía en 12 y 23 Lo veía en 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 23 y 26 Estaba cerca siempre del barrio Tuve Mucha empatía con él Y al final Esta novela me dio La posibilidad de conocer a A A su hermana Que lo cuida Y lo quiere Y lo tiene siempre limpio Una de las cosas que Que vi Es que decía No pero él no es No es sucio Es verdad Tiene toda la razón Pero La televisión O los guiones O las novelas O las Las cuestiones de ficción No son exactamente igual Eso No me canso de decirlo Es un personaje basado En Manolito Pero no es exactamente Manolito También Hay otro personaje Que si estuvo En aislamiento Que también es un deambulante Que también se le hace homenaje En En la novela Y se hace un guiño A ese A ese hombre Y nada Es un personaje Que va a estar Corto tiempo Dentro de la De la trama De la novela Pero Espero Enriquezca Un poquitico Todo lo que ocurre En esa zona En esa zona Roja Tengo un poco de